Con éxito cerró el proceso de la tercera ventanilla de inscripción del programa Bienestar para Madres Solteras 2023, luego de un mes de recepción de documentos y entrega de tarjetas bancarias, tanto en las rutas de la transformación con el gobernador Julio Menchaca, como en operativos de la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social, donde se logró la incorporación de miles de personas que, gracias a este apoyo, aumentarán su ingreso familiar. La titular de la SEVISO, Cimei Olvera Bautista, comentó a las beneficiarias que el mandatario hidaliense tiene como prioridad el sector de las mujeres y, por eso, dentro de los 76 programas que hay para impulsar el desarrollo social de las personas en Hidalgo, este, para madres solteras, es uno de los que más recursos tiene y está diseñado para evitar la deserción laboral y escolar de mujeres con hijas e hijos menores de cinco años. Sobrayó que Hidalgo tiene un gobierno con equidad y busca transformar la forma de hacer política y lo está logrando, abriendo espacios para la mujer, apoyándola en su desarrollo, respaldando sus decisiones en cuanto a su salud y su cuerpo se refiere, asesorándola legalmente y entregándole recursos y apoyos que nunca antes se habían tenido y que hoy, gracias a la Cuarta Transformación, el futuro es prometedor para las hidalienses. El subsecretario de Política Social, Juliano Chebuena Hernández, agregó que este programa y los demás que se tiene la Cevizo, beneficiaron a todas las regiones del Estado, priorizando las zonas marginadas y comunidades originarias, tal como fue la indicación del gobernador Julio Menchaca. Destacó que todo se hizo de manera cercana, transparente, sin intermediarios y aprovechando las capacidades del Estado. Hasta el momento se han entregado más del 95% de las tarjetas, pero aún hay quienes no acudieron a ninguno de los operativos de entrega. Esas personas pueden recoger su tarjeta bancaria para recepción de su apoyo en las instalaciones de la Cevizo, ubicadas en Centro Minero Edificio 1B, Autopista México-Pachuca, kilómetro 93.1, Colonia Ventapriete, en Pachuca, Hidalgo.